Benidorm celebra la tercera edición del torneo internacional Blind Tennis para personas ciegas y con discapacidad visual. El torneo ha empezado con una ceremonia de apertura que ha reunido a participantes del torneo en el que se encontraban jugadores, equipo técnico y familiares y acompañantes de los deportistas. Esta es la tercera edición del torneo internacional de Blind Tennis aquí en España y es una ocasión importante para nosotros porque están participando actualmente 15 países y 84 jugadores. La capital del turismo ha sido la ciudad escogida como sede de España para celebrar este prestigioso torneo para personas ciegas y con discapacidad visual al que acuden más de 80 representantes de 15 países. Realmente están muy ilusionados porque finalmente esto es deporte y ellos son muy competitivos, no les gusta perder ni a las canicas y realmente quieren ir evolucionando cada vez más dentro de esta modalidad deportiva en la cual ya se juega en más de 30 países. España, Francia, Alemania, Polonia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, México, Argentina, Singapur, Japón, Australia, Sudáfrica, Pakistán e Israel, estando por tanto representados los cinco continentes. Estos jóvenes son una maravilla. Hay muchos métodos, más que todo en el tenis convencional visualizar la bola, nosotros escucha la pelota, escúchala, escúchala. A través de muchos ejercicios y de movimiento es como logramos que el chico ya pueda pegarle muchos movimientos. En España nosotros tenemos a un campeón. Yo ya de por sí también cuando estaba bien de la vista practicaba algo de tenis, no a nivel profesional, pero sí que es verdad que yo había tocado algo de raqueta. En concreto se instalarán en la pista central del pabellón del Palau un total de ocho pistas para el tenis adaptado, cuatro pistas para los tipos B1, ciegos totales, y otras cuatro pistas para los tipos B2 y B3, donde participan personas con un pequeño grado de visión. El formato del torneo será individual, con las mismas reglas de juego y emparejamientos que se viene desarrollando en las Paralimpiadas. Hoy comienzan los partidos clasificatorios. El miércoles iniciarán los encuentros oficiales y las finales, y la entrega de trofeos está prevista para el sábado 15 de junio.